¿Qué onda? ¿Qué onda, hervanderita? Amigo querido, en vivo con mucha información, ¡ay, deliciosa! Oye, hervanderita, si en este momento estás, o en un ratito más, en repetido, te pido por favor que te suscribas al canal, que verifiques y confirmes que tu suscripción esté normal, y si me puedes apoyar y ayudar con el like y el compartir, mucho te lo voy a agradecer. ¿Qué onda, burridita? ¿Qué onda? Saludos, saludos a todos los que ya andan por aquí. Saludos, Alicia. Alicia García Padilla, que dice, salúdenme, por favor. Saludos, Alicia. Excelente jueves, gracias por estar. Saludos, Alicia. Saludos a Margo Esquivel López. Saludos a SRA, que también anda por acá. A Claudia Álvarez, Alejandro López de Palacio Real. ¡Hola! Saludos a Violeta Navaja, dice, buen día desde San Francisco, California. Mi hervanderito, bendiciones. Saludos a Crisol. Bendiciones, Violeta. Bendiciones. Bendiciones. También Crisol Herrera, Montís, que dice que ya dejó su like y que está lista para el chisme. ¡Constes! España, Erika Lisbeth, Wendy Curiel, Lorain, y bueno, pues que están listos para ver el mundo arder. ¡Sas! Oigan, hervanderitos, quien literalmente está ardiendo, que no está nada contento y se espera que en las próximas horas lance un comunicado, pues es el mundial internacionalmente conocido Ricky Martin. Porque ustedes saben que recientemente una de sus exparejas, mujeres, que de viva voz decidió hablar no solamente de la relación, que en su momento tuvo con el cantante, sino de esta situación que la verdad sorprendió pues a todos los medios de comunicación. Rebeca de Alba dio una entrevista dando a conocer que pasó por dos pérdidas de bebés, que hace algunos años ella pues sufrió estas dos situaciones que evidentemente no solamente la dejaron anímicamente sumamente mal, en una depresión sumamente seria, sino también le trajo consigo estragos en situaciones que tienen que ver pues con su salud. Pero sorprendió cuando pues mencionó que esto lo vivió cuando era pareja de Ricky Martin. Y fíjense lo que son las cosas. Ya Rebeca hace muchos años había hablado de esta situación. Me acuerdo que en su momento los medios le preguntaban muchísimo que si se iba a casar, que si estaba interesada en ser mamá, y con la intención de que eso se lo dejaran de preguntar, que evidentemente le incomodaba, obviamente la presionaba y le dolía, pues ella decide hablar en aquel momento con una de sus mejores amigas, Marta de Baile. Y a Marta de Baile le revela pues esta situación que sufrió sin mencionar quién era el padre o quién era la pareja en ese momento. El día de hoy, pues decide hablarlo por primera vez, incluso dio también detalles años después de Marta de Baile con Mónica Garza. Sin embargo, bueno, repito, nunca había dado mayores detalles, nunca había hablado y complementado en sus redes sociales, y sobre todo nunca había dicho quién hubiera sido el papá, en este caso si el bebé o los bebés hubieran podido nacer. Esta situación está provocando, pues que la empresa de representación de Ricky Martin asegure que en las próximas horas va a mandar un comunicado, o incluso el cantante podría subir algún video a sus redes sociales tratando de, pues de dar su punto de vista, sin embargo, por el tono de lo que dice su representante, pues como que el cantante no está muy contento. Pero bueno, pues finalmente si pasó y si realmente sucedió como seguramente fue, no creo que una mujer vaya a inventar una cosa así, menos de la talla y con el contexto de Rebeca de Alba, pero bueno, pues finalmente Ricky Martin también dice tener algo que mencionar. ¿Cómo va esa aburridita? No, pues son fechas en las que uno se empodera, yo creo, porque también pues ahí tiene lo de lo de esta Britney Spears, que también mencionó, que pues tuvo, había tenido un hijo con alguien, bueno, y abortó, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, pues es válido su historia, que lo diga, no tiene por qué preguntar, pero pues será real o hay que dudar. Pues quién sabe. La verdad, repito, no creo que sea un invento de Rebeca, qué necesidad. No, 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 dudar de que sea de Ricky. Pues no sé. Vamos a ver qué contesta Ricky Martin, él siempre ha sido caballero en ese sentido, respetuoso, incluso también Rebeca. Siempre está a favor de los niños, siempre ha buscado, siempre ha apoyado esa área, entonces pues a ver, esperar qué dice y a ver si sabía si nos dicen qué pasó o qué ocurrió. Bueno, pues vamos a esperar, ya nos vamos a enterar. Eh, gracias Maru, gracias por lo que me pones, amiga linda. Dice Vane, ¿da él cómo se va a llamar el bebé de Nodal? Ay, pues miren, él ya lo reveló y mencionó que la chiquita se iba a llamar Belinda. Mencionó, no aburridita, no te espantes, que se va a llamar Inti. El día, eh, hace unas horas por medio de sus redes sociales, pues finalmente acabó con el gran misterio. Por si a ti te pasaba lo que a mí, que estabas con esa preocupación, pues ya el cantante mencionó el nombre de su bebé. ¿Cómo ves aburrida? No, pues mientras no, yo pensé que le iba a poner Casú. ¿Casú? No, Inti. Bueno, igual de raro. Inti. Ajá. Ay, no, o sea, le copió a Indigo de Baluna y Camilo. Pues casi. Ay, no. Oigan, Argüenderitos, vámonos. Inti, dice por acá Angie que es Inti. Inti, ajá. Ah, entonces no, no le copió. Intentó. Trató. Hola Argüenderitos, suerte, te veo en vivo. Saludos a la aburridita, dice Beatriz Arellano. Saludos. Saludos, Beatriz. Abrazo fuerte para ti. Juan Hernández dice desde el municipio de San Nicolás Romero, Estado de México, presente. Saludos, hermano. Gracias, amigo. Dice, pobre Rebeca, nada fácil lo que cuenta, ¿no? Pues no. Nada fácil lo que está contando, ¿verdad? Es que tengo que como que en estas temporadas uno busca contarlo y sacarlo, porque bueno, hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mamá, así que, pues, como que empieza uno a analizar y checar todo en este mes y lo sacamos. Dice, saludos a Morita, Morita 321, Dom. Saludos a Angie, saludos aquí. Bueno. Saludos, Morita. Oigan, Argüenderitos. Saludos. Y ahorita en Televisión Azteca las cosas están muy complicadas. Ahorita lo que está sucediendo al interior de la producción de Pati Chapoy tiene a todos de cabeza. La supuesta información que dio hace un momento Javier y Elisa es fuertísima. Finalmente, ¿el tiempo dirá la verdad? ¿El tiempo confirmará esta investigación o, en su defecto, todo lo contrario, pues, pondrá las cosas en su lugar? Finalmente, no queda más que esperar. Sin embargo, el día de ayer, antes de que se suscitaran todas estas especulaciones, antes de que hablara Alejandro Gou, antes de la declaración de María Luisa Valdés Doria, esta periodista, ex-teledista, hoy Multimedios, quien hablaba, aparentemente, de tener el reporte de lo que en realidad está sufriendo Daniel. Incluso, ella menciona tener el expediente y, bueno, a partir de ahí, la declaración de Pepe Magaña, después la postura de Ventaneando, etcétera, 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 hasta las supuestas declaraciones que Bisoño dio a través de sus redes sociales. Y digo supuestas porque finalmente no es un video y finalmente no es un audio. Cualquiera puede escribir. Sin embargo, pues, desde el día de ayer hubo gran molestia por parte de Pati Chapoy. Situación que ha provocado la suspensión de dos personas en el equipo de Ventaneando. Pati Chapoy se mostró furiosa, argüenderitos, con su producción. Porque a la hora que estaban haciendo una mención precisamente de concientización de la lucha contra el cáncer, lo decía bien la aburridita en este mes, enfocado a motivar a que la mujer se explore, se cheque, que no le dé pena, que no le dé flojera, que no lo deje pasar, al contrario. Es un tema, y lo hemos hablado siempre, que a pesar de que pasan los años, a pesar de que la publicidad está todo lo que da, las cifras desafortunadamente no solamente se detienen, mucho menos bajan, al contrario, avanzan. Avanzan de una manera terrible. Y entonces, precisamente en Ventaneando, como en muchos programas, hay publicidad pagada, promocionando y haciendo difusión a esta situación. Pero lo que molestó a Pati Chapoy es que a la hora que están haciendo las dos menciones, atrás, en la pantalla, pues está todo el tiempo la fotografía de la Chapoy. En redes sociales, incluso dos cuentas importantes de Twitter, de dos medios importantes, uno tradicional y uno independiente, pues empezaron a hablar de qué pasa con la Chapoy. Y bueno, pues sí, la verdad es que, imagínense ustedes que durante una mención de dos minutos, a la hora que están diciendo chécate, a la hora que están invitando a autoexplorarse, a ir con un médico, en lugar de poner el nombre de la marca, el hospital, alguna de las figuras que han sido campaña y que son campaña en este momento de concientización, este año repite Daniela Romo, por obvias razones, y en lugar de poner esa imagen, en lugar de poner ese cintillo, en lugar de poner ese videofotografía, durante las dos largas menciones, todo el tiempo está la foto de Pati Chapoy. Aparentemente, a Pati le empiezan a hablar, le empiezan a preguntar, pues imagino yo a sus amigos, su familia, que qué onda, que si todo está bien. Y pues Pati Chapoy evidentemente se los aclara, pero sí, pues sí hubo una gritoniza, en este caso a la jefa de información, a Ilaris González, y bueno, hay dos personas que están, hasta donde entiendo, desde ayer, suspendidas. El espíritu de Ciurana. Les digo, Ciurana, Ciurana, que sigue hundiendo la empresa, y poniendo de cabeza a Chapoy. Lo bueno es que está bien, verdad, lo bueno es que está bien, porque pues esto, pues fue un accidente seguramente, se les fue, o el espíritu chocarrero de Ciurana que anda ahí, porque no, pues no se le decía nada, este, mala a ella, entonces, bueno, a nadie, verdad, esperemos que, son enfermedades muy feas y son, a las mujeres, híjole, es que todo, todo afecta, que porque si tienes muchos hijos, eres propensa, que si no tienes hijos, eres propensa, que si das leche materna, eres propensa, que si no das, también eres propensa. Oye, qué onda. Y mira, por aquí decía una burridita, digo, perdón, una argüenderita, la burridita, decía que, que qué triste, que aunque vaya pasando, ah, mira, dice Angie, sí, lamentablemente la máquina que nos revisa, es muy incómoda, desearía que la tecnología ayudara, a que nos analicen de otra manera, sí es cierto, o sea, tanto que sube la, la, la ciencia y avanza, y sigue siendo tan incómodo, está muy difícil. Es, es muy triste. Oigan, argüenderitos. Mira, dice Teresa Sánchez, la chapó, ya debería de estar en su casa tejiendo chambritas. Pues casi, casi, que ya ni va ventaneando, la verdad, tiene como dos semanas que no se presenta, y creo que ni se presentará. Pero por eso pasan estas cosas. Claro. Pues sí. Oigan, argüenderitos. Por cierto, como entre colegas nos apoyamos, como entre amigos nos queremos y estamos. Oigan, argüenderitos, por favor, sintonicen la señal sin valor, porque Patti Chapoy tiene una entrevista exclusiva con Laura Zapata. ¿La pudiste haber visto antier? ¿La pudiste haber visto ayer? ¿La puedes ver hoy? ¿La puedes ver mañana? ¿La puedes ver pasado semana? ¿O la puedes ver en una o dos semanas más? Y tú dirás, acherrión, pues exactamente cuándo se va a transmitir esa entrevista. Pues seguramente más de un mes. Ya ven que este tipo de entrevistas eternas, con personajes que todos los días salen a hablar, y por ende a contar exactamente lo mismo. En Ventaneando no tienen fecha de caducidad. Ha pasado con tantos personajes que una entrevista, argüenderitos, la pasan en partes, diaria, una o dos veces por programa y casi, casi se lo llevan así un mes. No, pues está cañón. Pero véanla, argüenderitos, hay que apoyar a la Chapoy. ¿Qué más aburridita? Hay que apoyarlo. Lo peor es que a veces no dicen nada, o dicen lo que ya sabemos. Dice, saludos a él, aquí llegando y dándome like, hasta que pueda estar en vivo. Dice Carmen Martínez. ¡Saludos, Carmen! Oigan, argüenderitos, y hablando de Televisión Azteca, fíjense ustedes que estaba leyendo, y se la recomiendo. Les digo, argüenderitos, aunque nomás la cara tengo, de repente algo fuera de TV Notas, TV y novelas, no está nada mal agarrar. Y la verdad es que además de que es chisme intenso y suculento, en esta situación ayudan muchísimo a estar con los ojos bien abiertos. El día de hoy, precisamente, el usurero, Ricardo Salinas Flego, está cumpliendo un año más de vida. Sin embargo, esta celebración se realizó antier, aquí en la Ciudad de México, en un evento masivo. Y les estaba leyendo esta columna, de este periodista, que pertenece precisamente a Sin Embargo, que tiene un programa, que se llama Los Periodistas, Álvaro Delgado. Y de verdad, argüenderitos, que todo lo que dice, en torno a por qué hizo la fiesta, a las palabras que dijo y por qué las dijo, a la manera en que buscó, a toda costa llenar el lugar, es bastante interesante. Sobre todo porque estamos, pues, a nada del 2024, en un momento de elección, que definitivamente tenemos que poner atención. Pero, más allá de esta columna, y seguramente de muchos otros periodistas inteligentes y valientes, yo me quiero quedar con algo que me vino a mi inocente mente. Se imaginen, argüenderitos, que el cumpleañero, el festejado, tenga que dar regalos a los invitados, con tal de que vayan a celebrar. Honestamente, pobre rico. Pero bueno, ¿qué más aburridita? No, pues, yo lo que te decía, se ve muy bien para su edad, para los años que tiene, se ve bastante bien, más no se ve como debería, según el dinero que presume tener. Ajá. Es para que se viera, como que nunca. Chulo de bonito. No, no, pues, es que vamos a ser realistas, las personas que tienen el dinero que él presume tener, pues, evidentemente, no hace nada. ¿Verdad? Este, y ahí, pues, como que no. Sí se ve más grande de la, del dinero que dice tener. Oigan, argüenderitos, pero continuando con medios de comunicación, continuando con esta vieja guardia de la radio y la televisión, ¿qué tal la declaración que te voy a compartir en este momento? Primero, quisiera hacerte a ti y a la aburridita una pregunta. ¿Ustedes ubican, conocen, han visto o oído a una mujer que lleva por nombres Ana María y cuyo apellido es Alvarado? ¿Tú la ubicas aburridita? ¿Alguna vez la has visto? ¿En algún momento la has escuchado? ¿Algo leído? Pues, sí. Pues, pues, sí, ¿no? Sí. La verdad. Pues, fíjate que quien no la conoce, que no sabe exactamente quién es. Ajá. Que no entiende su manera de actuar, es Maxime Utzay. Ah, caray. Sí, 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 argüenderitos. La momia, digo, la reina de la radio, ese personaje que trabajó precisamente con Ana María Alvarado y que decía ser su amiga por más de 30 años. Sí, pero ahí está la imagen. Son amigas que están sentadas juntas. Pues, todo mundo sabemos, todo mundo nos acordamos, menos, en este caso, la festejada, que esta semana cumplió un aniversario más en su programa. A la hora que por primera vez en todos estos meses tuvo sí o sí que enfrentar a los medios de comunicación, le pasó lo mismo que le pasa a todos los que tienen décadas, una vida hablando de los demás. Cuando te toca a ti, cuando le toca a él, o en este caso a ella, ya no les gustó. Han hecho fortunas, se han hecho millonarios, destrozando vidas, humillando gente, ventilando situaciones, y está bien. Muy su trabajo y hay mucha gente que estamos pendientes. Sin embargo, luego no te puedes ofender, no te puedes enojar y menos amenazar. Bueno, pues entonces a Maxine no le quedó de otra más que contestar. La llamada reina de la radio mencionó que no termina de ubicar exactamente el caso de Ana María, que no entiende por qué la demandó, que es completamente incongruente, que ella efectivamente era su jefa. Y entonces, ¿cómo no la va a ubicar? Pero al mismo tiempo mencionó que nunca fue su patrona. Por otro lado, ¿cómo ves? No, pues se ha ubicado eso. No fue su patrona, pero no reconoce. Ajá. Bueno, pero espérense arruanderitos. También mencionan que jamás en esta vida va a volver a tener una relación de amistad personal y mucho menos laboral con Ana María Alvarado, dice ella, con esa mujer, porque alguien quien se atreve a hacer lo que a ella le hicieron, pues no merece tener ni su amistad. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Ay, pues es que, qué fácil. Así ya se sufre de amnesia y ya no pasó nada. Pero bueno, finalmente estamos hablando de un ego tremendo. Y luego volvemos a esta vieja guardia de los medios de comunicación. Volvemos a que piensan que seguimos en la década de los 80, 90 que hacían, deshacían y decidían. Y evidentemente eso así no es. Oigan, arruanderitos, ya me ando largando. Te pido, por favor, que te suscribas al canal, que verifiques y confirmes tu suscripción, que me dejes tu opinión de todo lo que estuvimos hablando. Y, simple y sencillamente, para cerrar este video, pues sí me gustaría saber cuál es tu opinión, precisamente hablando de lo que está pasando en Televisión Azteca, las declaraciones o el comunicado que supuestamente lanza Daniel Bisoño y todo lo que se ha venido rumorando de manera especial las últimas horas. ¡Te quiero mucho! ¡Gracias por estar! ¡Gracias por tu like! ¡Y bye!